Es su laguna, cuac, cuac, cuac Es su laguna, cuac, cuac Es su laguna, cuac, cuac Es su laguna Es su laguna, hace largo en la canta Y es tu laguna, la mujerita que está gozando, que está gozando, que está gozando, que está gozando Y es tu laguna, canta la rana, canta la rana, la rana canta Y es tu laguna, canta la rana, es tu laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!